bienvenidos a otro día más aquí a la cocinadera en el día de hoy voy a guisar unas habichuelas negras estos son los ingredientes que voy a utilizar sal pimienta cilantro orégano ají cubanela medio ají cubanela media cebolla y una cucharada de el sazón que yo preparo vamos a proceder lo primero que voy a hacer ya tengo mi mi ollita puesta le voy a echar un chorrito de aceite no mucho no me gusta cocinar con mucha grasa lo voy a esparcir bien voy a esperar que caliente un poquitito el sartén pues ahora voy a echarle la cucharada de el sazón el ají, la cebolla, el cilantro, lo voy a envolver para que no se disperse mucho ahora voy a dejar que se sufría un poquito para que así vaya soltando sus sabores Me devuelvo un poco. Me devuelvo un poco de agua, y me devuelvo un poco de agua de la habichola. Lo voy a dejar ahí por alrededor de 3 minutos que se vaya sufriendo. Luego del tiempo transcurrido, procedo a echar la habichola. Vamos a darle ahí hasta que se vaya cociendo y tomando su sabor. Mientras tanto, le voy a echar sal y pimienta. Vamos a dejarla hervir hasta que cuezan. Ya están hirviendo. Ya están listas, yo les saco todos esos tropezones. O sea, los tropezones son la verdura y todo lo que yo le eché. No me gusta verles tantos tropezones. Pero así vamos. Ahora yo le eché un puntico de azúcar. Yo me encuentro que ese puntico de azúcar, ya casi cuando ya está, le da un sabor delicioso. Para el que le guste, claro está. Ya le voy a dar 5 minutos. Después de 5 minutos lo voy a pear. Pues aquí están, ya la serví. Y nada, si te gustó el video, regálame un like, suscríbete y comparte. Siempre estamos aquí interactuando. Espero que les haya gustado. Bendiciones.